Bueno, así vamos a enseñarles la segunda parte del video, del mall de Pasadena, que está en la Samos. Como dije en el video anterior, todo esto que miran aquí del carrito, mi esposa lo compró por internet. Y no sé cómo le hace a ella con el descuento que agarra por internet, pero todo eso que miran allí, lo agarró pagando ahí a 5 dólares, dice. Es una oferta muy buena, para el bolsillo de uno, pues se ahorra mucho dinero uno, miren eso. ¿Cuánto cuesta, hija? A ver. A ver. Oh, esa es la que me enseñó. No, no, si su talla. ¿Cuánto? A ver el precio. A ver el precio, gorda. Allá está arriba, Raquel, está más grande. Nosotros venimos a ver una. Sí, una. Está una igualita que ella me dio. Está más grande. Sí, la, pues sí, la, no. A ver, déjame la cierta. Aquí va a ver la persona en la cámara. Sí, pues ya te iba a decir. Es una nada más la que hay. ¿Cuánto cuesta? Es una chiquita. Está bonita, pero te queda muy pequeñita. Sí, no, 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 no cierre. No. Es que está muy chuelto. A ver el precio, gorda. ¿Cuánto tiene? A ver el precio. No, se queda chiquita. Ahí es el cerebro para comprar todo en internet, ya. Ahí está, arriba. Ahorita la cambiamos. ¿No me enseñaste? ¿No tiene la etiqueta ahí? No me la quitaste, ¿verdad? Agarra el niño, agarra mami, agarra mami, papá. Agarra mami. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dice que vale? Treinta. Treinta, wow. Treinta vale. Pero no es lo que costó. Tu mamá hizo el descuento. Ahí bueno, le hicieron el descuento. Oh, así se va a llamar ya el mall de acá. Macroplaza mall. Así es la mamá y la hija, siempre agarrando el chongo. No me imagino cuando esté más adolescente, Dios mío. Este se llama Camila. Es ropa para pura mujer. Agarra al niño, hija. Lleva, cuida al niño. Yo creo que no me va a quedar ninguna. Pues ahorita miramos. Encarga una L. Una XL, encárgala en solo. Mira, pues si te quiere hacer la ceja, la uña, va. Es el. Fiesta. Fue para teléfono. ¿Cuál? Trae la roya. Oh, para la roya. Está muerto ahorita, está muy temprano, creo. No, siempre está así, muerto. ¿Por qué venimos temprano todo el tiempo? Mira, aquí hay que... Oh, este es otro, le cambiaron el nombre. ¿Quieres ir a mercar de ahí? ¿Ya no es el otro? No. Ya lo cambiaron. Es otro. Oh, vende, cuárdate. Pregúntale, pregúntale. Mira. Ahí están los precios, miren. ¿Pregúntale? Monday, Tuesday, Wednesday. Tuesday. ¿Pregúntale ropa dejó la mujer acá o de todo? ¿Sí? ¿Es nueva esta tienda? No, le cambiaron el nombre. Sí, ¿verdad? ¿La van a cerrar acá? ¿La del pala y roya la van a cerrar? Pues aquí era pala y roya. ¿Aquí era? Sí, aquí era. Porque te estoy diciendo que la van a cerrar por aquí todas las comunidades. Oh, ok. Ya lo puedes retirar de aquí. Ok. ¿Busca? Ven, tío. Ven para acá, Diego. ¿Qué tiene? ¿No te vas a poner el vestido? ¿O sí? Los brazos. Entonces, deja que ellos escojan. O sea que si escogiste algo a tu medida, tuviste suerte. Si no, ya ustedes devuelven el dinero. ¿Cómo iban a cerrar? Pancho, ven. Mira, la chamarrita está bonita. Espera, este es para mí. Está bien. ¿Qué? Este está loco, Diego. No sabe nada. Los zapatos que andas te los compré en el garaje. Eran usados. Vamos a parar acá, Panchito. Bueno, son 299, 599. Esto no fue usado. ¿Sí? Sí. Entonces, tienes razón, Diego. ¿Puedes preguntarle a la muchacha? Sí. Huele mucho. Sí. Ahí te esperó. Pero mire, este otro está calentito. ¿Cuánto cuesta? Así, aquí están los precios. ¿Dónde? Es lo que te digo, como, 3 dólares cada precio. Ajá, supuestamente. Vente, Panchito. Ven, ven, ven para acá. Ven. Ven, vamos a ir acá, mira. Ven, vamos a dejar el carrito acá. Yo, levántate. Aquí donde dan show, a veces los payasos vienen y, pues, dan su show. Y gratis, ¿sabes? Entretienen a la gente. Pero se mira calmado todo, ahorita. Oye, jamás se puede entrar. Va para acá, gordo, eh. Ven, sígueme. Sígueme. ¿Por qué se sentó dejo que no vas para allá? ¿Pachito? ¿Lo agarró tu mamá? Ve a checar que Pachito está con tu mamá y te vienes. No, sí. Vente. ¿Ah? ¿Va a agarrar? Pues mira, te elige que si tiene para medir. Pues míratela. Mira el niño, gorda. Que no te mire, pancha. Ventas de camisas, nada. Todo. Hay que hacer ventas de helado, gordos. Ventas de helado, ¿o qué? Ah, sí. Se reparan teléfonos. Quitan los baños y todo. Restauran. Aquí ven en perfumes. Un milioque. Aquí ven en todo. Todo. Ajá. Mira, botas. Para trabajo, creo. Aquí arreglan celulares, ¿o qué? Ajá. Reparan teléfonos, tabletas, todo. Y hasta acá se acabó todo. Oh, quitaron el gencido. Aquí estaba. El de las proteínas. Y acá, pues, si quieren rentar o... Y ponerse changarritos, aquí están. Disponibles. Si quieren venir a comer un taquito, una pizza o comida china, aquí están. Café, Cuba. ¿Ah? Un poquito caldo. Aquí está el escenario donde va a venir al concierto El Bordo. Oh, sí. Supuestamente así va a estar, ¿o? Oh, sí. ¿Vo? Sí, sí. Ojalá que ponga buen bien chido acá. Espero. Ya. Pero en chiflis están haciendo el blowout porque creo que sí ya van a cerrar ahí, nomás. No, ¿verdad? Creo que van a cerrar todo. ¿Oh, sí? Todo, todo. Quita, ¿qué es ahorita que haría? Sí, ¿ahá? El arbolito, snack. Oh, aquí venden jugos y todo el rollo. Está bien. La pizzería ya la cerraron. ¿Ya la cerraron? Ya. ¿Sabes qué? Que lo ves. Yo quería un jugo, pero ¿hombres? Ah, por aquí, mira. Un cacicón. Oh, sí. Colombiano. Pero lo que quería también venden jugos. Auténtico, dígame. Pero no sé qué. Pero lo que quería también venden. Ah, ¿qué es comida china, no? Mira, también ahí puedes agarrar. Es fresco. Está bonito. Oh, acá también, mira, tacarilla. Mira. Mira, acá puedes agarrar una. ¿No? No puedes agarrar una. Para eso es, la bebida. Neberilla. Oh, sí, mira, ahí está. Una mangonada, ¿no? Sí. Aquí hay más, está grandecito. Está bonito. ¿Vas a agarrar una? Mira, aquí reparan celulares también. Está bien. Sí, porque ya él nunca ha dado la entrada. El santa se quedó alegre acá, tomando la soda. Mira, cuando te casas tu hermano o quinceñero, ¿qué? Vestido de alta costura. Está bien. Un traje típico. Por lo menos. ¿Vieron? Está bonito. Vamos a ver. Ya pasó la medida. Mira, como este, mira. ¿No te gusta, muero? Sí, este sí. Está bonito. ¿Cuánto? Ahí están los precios. La sabrosa. La sabrosa. Mira, un jarrón de esto, para meter el agua. Vacío. Vacío. ¿Y acá qué rollo? Academia. Primera vez que vengo hasta acá. ¿Ah? Aquí está vacío todo. Ya regresa, te digo, porque de aquí vamos para la salida. Ya todo esto está vacío. ¿Ven? Aquí está la máquina de soda. Ay, ya. De tanto caminar y caminar, agarra calor uno. Pero afuera está frío. En la mañana estuvo lloviendo cántaro. ¿Ah? ¿Y eso, borro? Mira. Para que te des la vuelta con los niños. Juegos. ¿Y aquí qué rollo? Copa América. Uy, 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 aquí, ¿verdad? Esa cosa como que, hermano. Mira. Está ruso. ¿Qué pensé? Te ha faltado nada. ¿Casi todo? ¿Ah? Casi todo. Casi todo. Waxing facial. Mira. Benjamin Franklin. ¿O cómo se llama, gordo? El Inco. Me equivoqué. Ese va. ¿No sabe nada de historia? Guau. Aquí para puro caboy. Vamos a ver lo tomamos. Bueno, hasta aquí llegamos. Chao.